Señoras y señores, buenas noches, soy Luis Novaresio, esto es Animales 2020, tema coronavirus. Y te pido que te quedes en casa porque hoy vamos a saber qué es el confinamiento social, qué es la posibilidad del estado de sitio y qué es la posibilidad del estado de queda, o el toque de queda. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados de Nación, Sergio Massa, que hoy tuvo una reunión muy importante con todos los interbloques del Congreso y habló de si hay que tomar alguna otra medida, se va a tomar. Buenas noches, Sergio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Se ratifica, si hay que tomar alguna nueva medida, se va a tomar. Todas las medidas que el presidente, que está al comando del Comité Sanitario, junto con el Ministro de Salud y los científicos, todas las medidas necesarias para garantizar que la curva de crecimiento de la enfermedad no se multiplique como se ha multiplicado en otros países, todas las que haya que tomar, hay que tomarlas, no hay que dudar. Se va a sentar a conversar con Sergio Massa porque, insisto, hoy está circulando, y lo saben mis compañeros Máximo Montenegro, Javier Calvo, Romina Mangel, Ignacio Orteli, gracias por estar con nosotros, está circulando esto que te estoy diciendo. Mañana a las 5 de la tarde, primera etapa de no poder salir. Hay una necesidad cuanto antes de toma de conciencia, más allá de cualquier norma que es importante, me parece que vos y yo que estamos en este país, tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que hablamos. Se produjo la tercera muerte en la jornada de hoy, una persona de 64 años que tiene hipertensión y diabetes, ya te vamos a contar con los chicos, está el doctor Camburian, que nos dirá qué es lo que piensa sobre este tema. Doc, solo por sí o por no, ¿le parece que estamos en el momento de decretar no salir a la calle, el mal llamado toque de queda, quedarnos obligatoriamente todos en casa? Lo vengo diciendo hace unos días, sí, claro. Debería tomarse. Sí, claro. Bueno, de esto vamos a empezar a hablar. Hoy, cuando se producía la reunión en la Cámara de Diputados, Sergio, vos decías, hay que tomar todas las medidas. Versión periodística, mañana a las 5 de la tarde, el presidente anuncia, en acuerdo con los gobernadores, que no se puede salir más a la calle. Es una posibilidad, es una facultad del presidente y mucho más en esta emergencia. Hoy pasó algo muy importante, Luis, que es que la dirigencia política argentina le dijo a la sociedad en este tema no hay grieta. En este tema no hay grieta, acá estamos, gobierno, oposición, los líderes parlamentarios de la oposición planteando al comando está el presidente, al comando está el ministro de salud, porque, en definitiva, lo que está en juego es la vida de los argentinos. No está en juego una cuestión de un peso más o un peso menos. Está en juego la salud pública, con todo lo que eso significa. Entonces, hoy lo que decidimos, desde todos los sectores de la política, desde la izquierda hasta el PRO, todos los sectores de la política, darle al presidente todo el respaldo para que lo que los científicos lo aconsejen, para que el comité que dirige Ginés González García, y que a partir de hoy incorpora a gente de la oposición a Conseje, tomen las medidas que sean necesarias. Pero digo, no quiero anticipar algo que es facultad, acá no juega la primicia, ni saber algo más o menos, pero digo, ¿se puede llegar a pensar en estado de sitio que te restrinja a circular por el país? El estado de sitio tiene mucho de cuestión vinculada a la política de seguridad. Acá se está coordinando la política de seguridad, Ministerio de Seguridad de la Nación, con seguridades provinciales, se está coordinando la política de salud, hoy hubo una reunión, Kicillof, equipo de salud, Larreta, equipo de salud, Alberto Ginés, y mañana el desafío es ampliarlo a todo el país, porque hoy el 70% de los casos están en el área metropolitana. Pero esto va a ir creciendo y entonces tenemos que estar preparados en todas las provincias y en todo el país. Si el presidente con los gobernadores definen el confinamiento social obligatorio, lo que hay que hacer es cumplir esa manda, quedarse en casa... Definime qué es, digamos, para los que estamos... Porque el estado de sitio supone... ¿Qué es confinar socialmente? Es que el estado de sitio supone la idea de que, digamos, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, de alguna manera, tienen una cosa coercitiva frente a la violación. Y la idea del confinamiento social lo que supone es la responsabilidad autorregulada de la sociedad de cumplir con esa manda, con un sistema de sanciones. Por eso también hay que ver si el presidente, y hoy le planteamos al presidente, si el presidente necesita que en algún momento el Congreso vuelva a juntarse. O sea, si esto se... A ver, yo trato de graficarlo. Lo lógico es lo que estamos viendo ahora. Libertad con garantías constitucionales. Circulación, traslado, ingreso. La suspensión de estas garantías constitucionales se llama estado-sitio. Sí. Que se produce... En el medio hay una variante... Eso. Hay una variante que de alguna manera lo que permite es establecer también un sistema de responsabilidad de cada ciudadano. Porque lo que le estamos pidiendo a cada ciudadano es aislarte, es cuidar tu vida. Luis, acá está el doctor y obviamente entiende mucho más que yo de este tema, pero estamos hablando de un virus que de alguna manera se multiplica de una manera geométrica a una velocidad o de una manera exponencial a una velocidad muy rápida. Te pongo un ejemplo tonto. Vas al supermercado, los supermercados hoy no están poniendo guantes de látex para los clientes. Va uno, toca la mercadería, va otro... Ahí está. Una medida que hay que tomar ya que las cadenas de supermercados si de verdad tienen responsabilidad es que debieran de tener aunque sea los guantes de nylon para el que va a comprar, agarra la papa, agarra la batata, agarra el paquete de galletitas. ¿Eso puede llegar a salir como medio? Eso es una de las cosas que están preparándose para las próximas horas. O sea, en las próximas horas puede ser que te digan. También está el tema de cuáles son los servicios esenciales, el agua, las cloacas, la luz, el gas, el internet, las telecomunicaciones, los medios de comunicación son todos servicios esenciales, sobre todo en una etapa en la que le decimos a la gente que quédese en casa. O sea, que mañana puede llegar a pasar que te digan te tenés que quedar en casa obligatoriamente y si no hay una sanción que una multa, no sé qué... Esa definición es del presidente, nosotros le dimos todo el respaldo y el presidente nos va a decir vamos por este camino. Bueno, ahora, hoy pudimos mostrar un estado, una etapa distinta de lo que es el comportamiento del estadio de la dirigencia política argentina. Pudimos decir, miren, ¿saben qué? Estamos en guerra contra un virus, encaramos una economía de guerra, porque en definitiva encaramos una economía de guerra por el impacto mundial que está teniendo el virus, lo planteó Merkel hace muy poquitas horas en su discurso, les pedimos a cada uno de ustedes que sean responsables en ayudarnos entre todos a cuidar las vidas. Me da la impresión que mañana es un día distinto a los que hemos vivido, digamos, los que no vivieron en dictadura, que eso sí era la negación de todas las garantías, salvo los estados de sitio de la Rúa, cuando diciembre, nunca hemos tenido una restricción como la que me parece que se va a venir. Son restricciones distintas, digamos, hablaste de restricciones muy dolorosas porque eran violando las garantías individuales, utilizando la fuerza pública en contra de ciudadanos, acá es al revés, la fuerza pública, el sistema de salud a favor de los ciudadanos, que hoy vos tengas sentado a toda la dirigencia política diciéndole a la gente aislarte, cuidarte, miren, aprendimos, en esto no hay lugar para la miseria. Quiero sacar, volver en seguida de esto, sacarme de encima un tema sobre el que entiendo no tenemos acuerdo, pues ya estamos en economía de guerra y los diputados dispusieron que 100 mil pesos por cada uno de los 257 como subsidio por el tema del coronavirus sean destinados probablemente al Malbran y demás. La pregunta es ¿por qué los diputados tienen subsidios? No es así. Te quiero decir dos cosas que me parece que es importante que vos las sepas pero sobre todo que la gente la sepa porque hubo mucha mentira alrededor de todo esto y manipulación. Los diputados tienen en el presupuesto un subsidio que pueden usar para cualquier institución. ¿Por qué? Porque lo traen en el presupuesto digamos el año pasado tuvieron su monto digamos lo que se decidió este año a diferencia de otros años es que solo se podía usar para instituciones de salud determinadas por el Ministerio de Salud y que no se podía usar para otra cosa y lo que hicimos fue decir el Malbran el Posadas el Garrahan el Clínicas el hogar que trabaja todo el tema de los inmunodeprimidos en Matanza que lleva adelante el Padretano digamos estas instituciones reciben esta plata ya no la usa más el diputado para cualquier cosa. Entonces lo que hicimos fue al revés sacarle a los diputados lo que antes usaban para la política y además digamos estamos impulsando una medida que prohíbe para adelante que tengan subsidio a los diputados se van a quitar los subsidios claro por resolución pero lo primero que hicimos fue esta partida que estaba desde el año pasado se usa solo para el coronavirus y para adelante se prohíben pero digo hay un compromiso al presidente de la Cámara de Diputados que supo que si los diputados tienen que dar un subsidio para transporte porque hay un señor que no tiene silla de rueda aquello que es que está funcionando mal el ministerio del área o sea ¿por qué un diputado tiene que hacer asistencia social si yo le pido que legisle? muchas veces lo que termina pasando Luis es que eso funciona en la emergencia ¿qué debiera de tener el Congreso lo que tenía hace 30 años atrás que era la dirección de ayuda social y eventualmente articulaba con el Ministerio de Desarrollo Social las ayudas problema es que eso digamos se fue como apagando y entonces se fue transfiriendo a los diputados el año pasado entre agosto y octubre se gastó un montón en subsidios del Congreso digamos y está mal me alegro escucharte que se va a derogar lo que hacemos es primero digamos poner lo que está que no se puede sacar se lo ponemos al Ministerio de Salud y a las instituciones para adelante se elimina volvamos al tema del coronavirus hay la impresión de que no hay respiradores que es suficiente por la magnitud de la pandemia que los hospitales que se van a contratar hoteles ayer la RETA dijo hay dos hoteles sindicales que ya están siendo convocados porque eventualmente vos no sos experto en salud pero estás hiper informado ¿cuánto de grave es la situación si se sigue con la curva a la hora de la atención de la salud? la situación es grave y tenemos que ser conscientes que cuanto más evitemos la propagación del virus menos grave va a ser la situación del sistema de salud o sea cuanto menos circule el virus menos problemas vamos a tener en clínicas en sanatorios en hospitales cuanto menos responsables seamos a la hora de evitar la propagación del virus más problemas vamos a tener el para adelante el único modo es aislarte o sea hoy el único modo que vos tenés para es el modo más simple sencillo y claro para evitar la propagación del virus doctor Camburian ¿te parece que sirve esto? creo que el presidente de la cámara está diciendo claramente vamos a confinar no en estado de sitio pero fuertemente ¿es una buena medida ¿te parece esto? ojalá que sirva no creo que sirva porque hoy por ejemplo tenemos a los adultos mayores pidiéndoles que por favor se queden en su casa y sin embargo no se cumple hay un problema nuestro por eso y ojalá por supuesto porque nadie va a estar en desacuerdo con que esto sea con una libertad de todos de poder decidir quedarse adentro de su casa ahora me cuesta creerlo porque no está sucediendo y eso es gravísimo para una pandemia pero no gravísimo Sergio lo sabe es gravísimo porque no lo podés controlar no quedarnos no quedarnos en casa no es un acto de libertad que yo estoy ejerciendo mi derecho es una echarle es una irresponsabilidad Luis es una irresponsabilidad y aparte y te vuelvo a repetir digamos los que de alguna manera tenemos obligaciones producto de que nuestro servicio nuestra tarea es esencial es lógico y alguien te puede decir bueno está bien pero también está la situación de mi pyme que yo digamos para vivir todos los días es esencial bueno está claro que ahí el Estado arrancó ayer con Guzmán y Culfas 700 mil millones de pesos en sistema de crédito reducción de impuestos suspensión del cobro de aportes y contribuciones y va a haber que seguir para sostener el nivel de actividad económica va a haber que seguir va a haber que seguir respecto a las pyme y el 931 va a haber que seguir respecto a los los autónomos bueno monotributistas y autónomos va a haber que seguir respecto a el tema de la capacidad de compra de los más chicos con el progresar va a haber que seguir va a haber que seguir y el Estado tiene un rol central como lo tiene para ir a buscar a Cusco o a Perú digamos las fuerzas aéreas y aerolíneas a los que están varados y ahí es donde viene una cuestión de fondo que es estos momentos son aquellos momentos que describen cuán importante es el rol de un Estado en una sociedad así como y yo la verdad es que lo dije en la conferencia de prensa y el presidente y nosotros como gobierno estamos súper agradecidos de que todos actuaran con responsabilidad y verlo a Nico del Caño sentado ahí con Martín Lustó este es el momento en el que nos jugamos una patriada nos jugamos esta es una verdadera patriada cuando vemos a Argentina digamos jugar la final contra Brasil en un mundial sí, claro todos sentimos se nos llena el pecho lloramos acá nos jugamos una patriada de verdad como nación es tal vez uno de los desafíos más importantes como nación que tenemos Luis vos sos hoy una de las cuatro personas más importantes institucionalmente hablando el presidente de la Cámara de Diputados está el presidente de la Nación está la Corte está la presidenta del Senado y estás vos preguntas que te traslado por la hiperinformación que vos tenés del común de la gente ¿por qué no cierran los shoppings? ¿por qué no toman una decisión más fuerte? ¿por qué apelan a esta invitación? si no vayan y demás ¿por qué no se ponen más duros? porque en el caso de shoppings y algunos lugares de concentración la autoridad regulatoria es local por eso es el Estado Nacional que invita a que los intendentes procedan a aplicar la normativa vinculada a seguridad e higiene cada intendente de las áreas metropolitanas tiene la responsabilidad de la seguridad e higiene acá hay en juego una cuestión de seguridad e higiene y los intendentes tienen que hacer valer las facultades que hoy algunos están haciendo valer desde el sistema de salud y otros no fíjate que hay algunas provincias que hicieron algo que hasta jurídicamente podía discutir yo banco a los gobernadores Chaco se blindó Santiago Lestero se blindó lo que pasa es que Chaco y Córdoba aparecieron como alarmas de lugares de multiplicación rápida de circulación del virus posterior al área metropolitana y entonces digamos Córdoba reaccionó con una fuerte política sanitaria Chaco reaccionó con un procedimiento de cierre ahora para qué es la reunión mañana del presidente con los gobernadores básicamente para decir muchachos somos un estado federal pero somos una nación entonces la decisión que tomemos la vamos a tomar en conjunto y todos Nacho información que tenemos la que yo tengo y te la quiero contrastar con vos hay reunión con los gobernadores y después de esto se viene esto que está anticipando más aquel estado de confinamiento qué pasó y qué crees que va a pasar Nacho exactamente Luis 17 horas reunión de Alberto con gobernadores va a terminar de pulir ahí el decreto el decreto ya está redactado el borrador está hecho pero va a terminar de consensuar algunas cosas me dicen de fondo con los gobernadores qué implicaría esto Luis que podrías ir al supermercado podrías ir a un centro de salud podrías ir a la farmacia y quienes trabajan en sectores de primera necesidad por ejemplo los que se encargan de la industria alimenticia los que trabajan en seguridad abastecen los supermercados exactamente solamente esa gente hace de cuenta que sería como feriados de acá hasta el 31 de marzo tengo una pregunta tengo una pregunta vivo en Palermo y tengo a mi esposa o a mi esposo separado en no sé en Olivos y tengo que viajar para ir a buscar a mi hijo voy a poder hacer eso no vas a poder Luis lo que están definiendo y lo que te estaba diciendo más recién es que lo que van a hacer es ir de menor aunque sumamente drástico a mayor primero es este confinamiento social no voluntario obligatorio obligatorio y las opciones que va a tener mañana que contaba Nacho sobre la mesa el presidente van a ser desde ahí hasta el estado del sitio que a diferencia de la duda que lo decía el congreso en ese momento no estaba sesionando por eso lo había hecho el presidente y ahí si se suspenden todas las garantías pero van a ver que es lo que va a hacer esto que vos preguntás es la letra chica que mañana van a terminar de pulir desde la legal y técnica también que se va a poder hacer que no hay como el congreso está dispuesto a sentarse para garantizar en un tratamiento de ley lo que necesite el presidente el congreso va a sesionar en las bancas o en un gimnasio o con barbijo frente a la emergencia porque tenemos una responsabilidad frente a la sociedad argentina y si el presidente necesita que el congreso sesione aunque tengamos que sesionar con barbijo vamos a sesionar sin metáfora o sea sin metáfora imaginas la cámara con 250 me imagino o la cámara fuera de la cámara fuera del recinto para hacerlo más amplio para hacerlo en un lugar donde se respete la distancia de un metro y un metro o me imagino el congreso sesionando con banca de por medio diputado y diputado con turnos para el ingreso hasta el momento de la votación esto lo estás evaluando lo estoy trabajando y estamos trabajando además el tema de usar el sumas que es un sistema tecnológico con las cuatro salas de robótica para que el congreso pueda trabajar de manera remota y estamos trabajando además algunos temas vinculados a que las discusiones también se den vía skype la presentación de algunos expertos en algunos temas vía skype porque básicamente mira te voy a dar un dato un número para que lo tengas claro digamos de una semana hoy hace una semana mismo día que hoy entraron al congreso casi dos mil seiscientas personas empleados hoy entraron quinientos cuarenta entre licenciados licenciados extraordinarios preventivas médicas más la decisión de ir digamos generando esto de bajar los niveles sin eliminar el funcionamiento hay un dato doc que me gustaría saber porque digamos el confinarnos encerrarnos o como sea tiene que ver con evitar el pico hoy escuché y corregime si estoy equivocado el pico normalmente se da a los cuarenta y cinco días del primer caso detectado si la memoria no me falla el hombre que fue el primero atendido en la suiza fue el dos de marzo o sea estaríamos hablando quince de abril como pico aproximadamente eso es lo que se espera para mediados de abril es donde se podría dar el pico siempre y cuando estas medidas funcionen si el confinamiento funciona claro o sea que suponete que funcionara estaríamos cuarenta y cinco días en casa aproximadamente y para esto Javier digamos hay que pensar clases hay que pensar comercio hay que pensar todo esto y sobre todo me parece que el gran debate dentro del gobierno tanto en la ciudad como a nivel nacional es la economía ese es el motivo por el cual Rodríguez Larreta no cierra los shoppings por el golpe que implicaría hay una tensión muy fuerte los shoppings y los restaurantes en la ciudad de Buenos Aires hay una tensión fuerte interna porque hay un sector que cree que hay que prohibir restaurantes y shoppings ya y hay otro sector del gobierno que hasta ahora es el que ha venido ganando que dice sostengamos de alguna manera la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires contame como es esa pelea interna no eso por lo que entiendo es en el gobierno de la ciudad por el cierre de los shoppings en el gobierno nacional lo que está claro es que hay una decisión de mantener el nivel de peso del mercado interno en el PBI de alguna manera la expansión digamos la decisión de aumentar aguache o reforzarla la decisión de fortalecer jubilación mínima todas las decisiones pro consumo tienen que ver básicamente con sostener el nivel de actividad en un mundo que se está derrumbando porque no es sólo una Argentina que sufre digamos un virus o una pandemia a nivel mundial en un mundo que no puede abrir mercados porque todos los días tiene derrumbe de los sectores industriales de los sectores de servicios de los sectores financieros hacia ese mundo vamos entonces el desafío nuestro es expandir digamos el nivel de inversión del Estado expandir el nivel de crédito de nuestro mercado interno para sostener ese 70% en el que pesa en el PBI lo que nosotros llamamos mercado interno consumo hay tres actores grandes del PBI argentino consumo inversión y exportaciones la inversión está claro que acá en el mundo está planchada exportaciones se va a retraer obvio porque el mundo deja de consumir baja la soja baja el petróleo baja la soja baja el nivel de consumo por ejemplo del sector automotriz brasileño entonces las automotrices argentinas van a necesitar que bueno consumo entonces a esta turbina le tenemos que poner nafta digamos aún a riesgo de pedirle un mayor esfuerzo a quienes son nuestros acreedores externos entendiendo que mientras mantengamos esta turbina encendida el avión va a seguir volando y algún día les vamos a poder pagar contame Maxi porque hoy Trump lanzó una medida muy potente digamos que por ahí estamos viendo y lo venimos diciendo con Maxi Montenegro viendo lo que hace Macron por ejemplo la posibilidad de nacionalizar a la Italia obviamente en Italia ¿qué dijo hoy Trump? ¿qué hizo Trump? en medio de la crisis todos hablan de la economía de guerra como decía Massa el mismo discurso que usa Trump estamos en medio de una guerra hay que tomar medidas excepcionales lo mismo hace Macron en Francia todos los presidentes van en ese sentido hoy Trump anuncia que va a dar curso a la ley de producción de defensa de Estados Unidos una ley de 1950 de la presidencia de Truman durante la guerra de Corea y esa ley le permite al gobierno norteamericano intervenir directamente en las empresas para que produzcan lo que el gobierno norteamericano considera que tienen que producir en medio de la emergencia ¿para qué la quiere Trump? alcohol en gel acá suponete Trump ¿para qué la quiere? porque quiere intervenir fuerte para que se produzcan más respiradores de los que tiene hoy en stock la economía norteamericana y también se sospecha bueno que quiere tener muy monitoreado el mercado farmacéutico si es necesario distintos tipos de productos lo que vos decías barbijos por ejemplo hay un problema grande de los barbijos para el personal de salud en Estados Unidos y después algo que ya ha pasado en Francia que empresas de cosméticos que hacían perfumes de alta gama para el circuito de la moda y el mercado las han intervenido para que se pongan a producir productos como alcohol en gel ¿te imaginas? en realidad ¿qué hacen Estados Unidos y Francia? definen cuáles son los bienes de producción esenciales para una economía de guerra entonces en un momento de escasez vos privilegiás alimentos medicamentos insumos hospitalarios en un momento digamos de abundancia digamos los bienes suntuarios también pueden formar parte de tus cadenas de producción entonces acá hay que acá en Argentina y en la región además hay que reforzar todo lo que tiene que ver sobre todo por los niveles de pobreza que tenemos que son mucho más altos que esos países entonces todo lo que tiene que ver con reforzar alimentos todo lo que tiene que ver con reforzar medicamentos sistemas sanitarios hoy el esfuerzo del gobierno está puesto en el control de vigilancia del cumplimiento de las medidas está puesto en la ampliación de la cantidad de camas pensando en lo que viene y está puesto en hacer un seguimiento digamos cotidiano de lo que tiene que ver con los bienes de producción en la Argentina y su circulación ¿por qué? ¿por qué es importante la reunión de mañana del presidente con los gobernadores? vos nombraste el ejemplo de Chaco pero podemos nombrar otros ejemplos un gobernador decide que cierra su provincia y cierra las rutas y supongamos que parte de los bienes que consumimos para alimentarnos cruzan digamos esa provincia y no pueden llegar a los centros de abastecimiento entonces aún para tomar esas decisiones las más drásticas acá tiene que haber un esquema solidario un esquema con una mirada integrada me voy enseguida a hablar con Camborián porque se produjo la tercera muerte en la República Argentina Doc es un hombre de 64 años hipertenso y diabético estoy diciendo bien no me equivoco como todos los fallecidos en general los fallecidos tienen algún antecedente eso no es llamativo quiero hablar de esto y de muchas recomendaciones están empezando a llegar voluntariamente en consorcios en clubes vecinales paño con lavandina en la puerta usar el liso para así que quiero que vayamos ahí mañana a las 5 se anuncia el toque de confinamiento mañana a las 5 el presidente con los gobernadores va a seguir tomando decisiones para garantizarle a los argentinos el mejor nivel de intervención del Estado posible en una pandemia yo creo que hay que prepararnos y está muy bien y saludo y me gusta ver yo lo que si te digo y los argentinos tienen que estar tranquilos Alberto el presidente la decisión que tenga que tomar la va a tomar pensando en cuidar la salud de los argentinos barajaron en esa mesa si lleguemos a lo más extremo que es el estado de sitio la verdad es que ese término o esa palabra no la escuché expresamente eh si creo que tenemos que quedarnos en casa y que aislarnos es salvar vidas a los que son agoreros y dicen Argentina es el país peor preparado para no sé cuánto qué decís que si integramos sistema público sistema privado sistema nacional sistemas provinciales y sistemas municipales que en el área metropolitana son muy importantes vamos a tener una capilaridad extensa ahora los sistemas de salud al igual que los sistemas digamos de la mayoría de los servicios públicos se preparan para una tasa de uso determinada estamos frente a una pandemia que lo que te establece es una tasa de uso extraordinaria ¿qué necesitamos en este momento? la idea o el concepto de que estamos frente a una patriada que tenemos que ser solidarios y que tenemos que poner lo mejor de nosotros para cuidar a aquellos que sean víctimas de la enfermedad gracias por venir son muy amables